Hola Bonnie, besitos querida Vuela, vuela, con tu imaginación Cuando piensas que el amor Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela, con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te ingas, puedes recubrir Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla su imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Si estás solo en rincón Y la tristeza entrando en tu corazón Vuela, vuela, con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo suena con el mar Vuela, vuela, con tu imaginación Volando, volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Vuela, 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 con tu imaginación Vuela, 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 cuando no encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, 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 nadie controla tu imagen Vuela, 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 vuela Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, 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 nadie controla tuación Imagen Vuela, vuela Vuela, vuela